Mala Resbala en tus palabras la veo caer El suelo me tiene sin complejo tus quieras Corro y dile a tus amigas si es que te queda una Con uno de tus cuentos y fecas Mala, no vales la pena Puedes decir de mi lo que quieras Mala, resuma viuda negra Tu amor es una muerte lenta Tus dramas y tus llantos no me paran en pelo Disculpa lo honesto pero nada te creo Tú has sido quien me has hecho con los años más cerco Ahora te toca a ti brega con eso Mala, no vales la pena Puedes decir de mi lo que quieras Mala, eres una viuda negra Tu amor es una muerte lenta Mala, no vales la pena Puedes decir de mi lo que quieras Mala, eres una viuda negra Tu amor es una muerte lenta Mala, eres una viuda negra Mala, no vales la pena Mala, no vales la pena Puedes decir de mi lo que quieras Mala, eres una viuda negra Mala, eres una viuda negra Tu amor es una muerte lenta Mala, no vales la pena Puedes decir de mi lo que quieras Mala, eres una viuda negra Tu amor es una muerte lenta Mala, eres una viuda negra Mala, eres una viuda negra Mala, eres una viuda negra